Hola, ¿qué tal estáis amigos? Bienvenidos a nuestro canal de Eurovision. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo un nuevo vídeo para vosotros. Mi nombre es Frank y hoy vamos a reaccionar sobre la canción de Israel. Muy bien, pues mi nombre es Moisés, bienvenido a Eurovision. Estamos respondiendo a todos los mensajes que cada día son mucho más, cosa que nos encanta. ¿Por qué? Porque así interactuamos entre vosotros y nosotros. Haceros suscriptores del canal, todas las personas que veáis este vídeo, le dais a la campanita, al like y comentar todos los vídeos que tengamos en el canal. Encantadísimos de volver a reaccionar a otro de los grandes países con grandes expectativas. Fue la primera representante oficial que se lanzaba al mundo de Eurovision, al festival de Eurovision, a la Franva de Fikine. Pues Israel va a participar en Liverpool con Noa Quirel con la canción Unicorn. Decir de Noa Quirel, aunque es joven, en cuanto a la profesión como cantante, se dio a conocer en el 2015 en un reality con su padre, donde los padres apostaban por los hijos porque lograrán sus sueños. Y en este caso, ella lo ha conseguido ser cantante. Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Sabemos algo de su música, qué estilo de música. Pues mira, es reconocida como rapera, como pop. Es más, en YouTube hay un total de 35 millones en su último single, así que cuidadito con ella. Deseando de escucharla. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues nada, ¡vamos allá! ¡Guau! Buena presentación, ¿eh? Con el vídeo musical. Rebosa juventud, ¿eh? La chica. Se nota que se va a ver loca en el vídeo, ¿eh? Qué buena voz. Muy buena carta de presentación, ¿eh? La chica tiene toda la belleza de una cantante muy internacional, ¿eh? Sí. Ha aumentado ese ritmo. Necesitamos este tipo de música en Eurovisión este año, ¿eh? Qué bailable, ¿eh, Moisés? Guau. Me encanta el look de ella, ¿eh? Se le ve muy potente. Se come la cámara a la chica, ¿eh? ¿Ha dicho cómo la trae? Qué actual el tema, ¿eh? El estribillo está muy chulo, ¿eh? Muy pegadizo, ¿eh? ¡Ah! Ha cambiado el ritmo. Muy femenina. ¡Guau! ¡Cómo mezcla el ritmo! Esto es un dance break en todas reglas, ¿eh? ¡Oh! Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Todas las armas a la vista. Se nota que también es bailarina, ¿eh? Bueno, el final... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué gran propuesta! Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado la canción. Noa Kirel, Unicorn, pedazo de canción. Así estoy. Bueno, del año pasado a este ha habido un cambio considerable. La elección interna de Israel, muy acertada. Como decía al principio del vídeo, unas grandes expectativas que teníamos con esta artista. Creo que se han cumplido con Crece las aspiraciones que teníamos con esta canción. Es una canción muy innovadora, muy fresca, muy pop. Con unos toques muy nuevos, de armonía, la melodía es increíble, el estribillo igual, el look de ella. A mí me ha fascinado. Esto es disfrutar de una canción y disfrutar de una artista y deseando verla en directo. La voz, eso es primordial. Y sobre todo, qué puesta en escena nos va a presentar en Eurovisión. Que esté dentro de mi favorita. Necesito escucharla más. Puede que sí. Supuesta de escena para mí, como digo, es muy importante para saber si merece estar en la final. Pues sí, Moisés, yo opino casi igual que tú. Es decir, veo como que es una canción que debe potenciar mucho visualmente en directo. Y a nosotros, como bien tú sabes y mostramos en nuestros vídeos, nos gusta ver el directo del artista. No nos cabe duda que tiene una gran voz. Y ha habido momentos muy buenos, ¿eh? Y que es joven, es una cantante joven que se come la cámara. Es guapísima. Se le nota el arte de la danza a la hora de bailar. Y me encanta la canción porque mezcla y pone el sello israelí en forma de timbalitos. Y a mí me encanta. Y lo combina con música actual, música pop, incluso mete rap. Y ese cóctel llama muchísimo la atención. Que esté dentro de mi favorita. Pues sí. Que sea ganadora. Pues no lo sé. Tengo mis dudas. Bueno, todavía es muy temprano para aventurarse porque quedan todavía países por mostrar su canción, su candidatura. Todo puede pasar. En Eurovisión todo puede pasar. La que hoy nos parece que es más floja que otra. El día de la semifinal vemos que es un bombazo, que es un pedazo de canción. Y puede pasar también que la que a priori nos parece a nosotros una gran candidata para ganar, después no cumpla nuestra expectativa en el escenario. Así que, como digo, todo puede pasar en Eurovisión. Yo apuesto porque pasa la final. Sí. Y por supuesto que esté entre las 7-8 primeras. Eso le apuesta mucho, ¿eh? Eso le apuesta mucho. Sí que es cierto que creo que va a ser una de las favoritas. Me da a mí la impresión. Me da la impresión. Las chicas cumplen perfectamente lo que es el pack de artistas, canción, puesta en escena. Veremos la puesta en escena. Pero según el vídeo musical, el vídeo oficial, si muestra parte de lo que nos ha mostrado en el vídeo musical allí en Liverpool, va a ser una actuación inolvidable. Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí nuestras relaciones sobre Israel. Agradeceros que estéis hasta el final en nuestros vídeos, que le deis a la campanita, que os suscribáis y deseando de veros en el siguiente vídeo, en el canal... Que te quiere. Eurovisión. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. I will remember this for the rest of my life.